hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me enteré que han tenido unos pequeños inconvenientes con el desafío pilla un arma en cabaña conglomerada así que amigos ya encontré la solución para completar este desafío así que vamos a completar este desafío el día de hoy les voy a enseñar qué es lo que ustedes tienen que hacer para completar este desafío así que vamos empezamos este desafío amigos para completar este desafío lo único que ustedes tienen que hacer es reiniciar el fornay simplemente lo único que tienen que hacer es reiniciar el fornay de iniciar el fornay y empezar de nuevamente y venir de frente al desafío ir de frente al desafío automáticamente yo en este caso de reiniciar el fornay ya muchas veces he reiniciado y he completado este desafío pescando algún arma así que amigos ustedes van a ver que vamos a completar a la primera así que amigos así completamos este desafío el día de hoy ustedes solamente lo único que tienen que hacer es reiniciar el fornay por ejemplo si llegan a la ubicación y no logran pescar a la siguiente partida obviamente no le va a contar a la siguiente partida así que salen de esa partida entonces tienen que volver a reiniciar el fornay y ir de frente al desafío y pescar así es la única manera que he hallado de completar este desafío ya que no sé hay un error hay un error en estos desafíos así que amigos esa es la manera que ustedes pueden hacer para completar este desafío el día de hoy amigos cualquier cosa cualquier duda me pueden escribir en la casilla de comentarios yo estoy dispuesto a responderlos responderles rápidamente así que amigos así que amigos te pido por favor no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal obviamente si mi contenido te ha ayudado el día de hoy como siempre amigos míos nos vemos en un próximo vídeo recuerda que los tus comentarios y tu like ayudan muchísimo al crecimiento de un canal muchísimas gracias amigos y